Dígale que su partida me ha dejado un mal sabor Y yo traté de llenar la ausencia que dejó Acepto que no fui el mejor Por huir como cobarde perdón Y no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Dígale que jamás yo no volví a llorar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Y no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Dígale que jamás me vuelve a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Dígale ahora que su amor está en coma Y si está con alguien ya no hay vuelta atrás Mejor estar sola Ya para otra persona que me diste la piel Y se lo va a perder Voy a ignorar los comentarios de la gente Hoy te prometo que puedo cambiar solo por ti Es imposible que te saques de mi mente Mi único grito en esta vida es hacerte feliz No hay cura, no dejo de pensarte Las noches son oscuras Mi cama y la ausencia se ha vuelto tortura Esa psicología que puede engañar Esa soledad, baby Se pasan las horas La cosa empeora Adiós, bye bye Aquí no hay vuelta atrás Mejor estar sola Ya habrá otra persona Que me dice la piel Y se lo va a perder Y se lo va a perder El que se fue sin que lo voto no se fue Callada en el hospital de su amor me dieron de alta Le tengo otra vida de eso que no se participe Pese un sapo pensando que era un príncipe Para mala compañía prefiero estar sola Soy una reina y su destino controla Quise que funcione, tengo a Dios como testigo Mejor que siga su camino que yo tengo el mío Yeah ¿Cómo puede ser? ¿Cómo explicarte, ma? ¿Cómo puede ser que no pueda pesarte, ma? Así la vida es un siglo Nos vemos, baby, hasta un nuevo aviso Tal vez tú tienes a alguien más Que piensas que te da lo que yo no te dije jamás No sabes que en el fondo esa no es la realidad Eso es algo pasajero No olvides que te quiero, no, no Y no te he vuelto a ver Dime de una vez a dónde tú estás Si te voy a buscar Dame por favor una oportunidad Que yo tengo la cura para ese dolor Y no te he vuelto a ver Dime de una vez Aún nos queda tiempo para recuperar Todo este amor y quiero darte más Nena, perdóname si te causé dolor Otra Otra Que lo haga feliz Otra Que se siente a esperarlo Otra Que ya en mi corazón no hay nada para darle Pero dígale ahora Que mi amor Si te llora Oh no, no, no Que no hay nadie más Pero ya no hay vuelta atrás Por estar sola Y habrá otra persona que Que se va bien Y se lo va a perder Y se lo va a perder I'm sorry baby Y se va a perder Y se va a perder ¡Gracias!